Amigos No sé qué es Hola chicos Hola chicos Hola chicos Hoy quiero mostrarles algo en gris Miren En cuantos ya llegamos Hoy Vamos a jugar Un juego de Roblox Todo tiene transformado ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno va, esperemos a que Inicie Lo vamos a festejar Yendo a este juego Ah, juegos de Roblox Bueno ¿Ustedes Creen Apóyenme Más para Cien mil suscriptores A ver Vamos a hacerlos aquí Microbús Bueno Acá está Le transformé Carabatos No está en tus carabatos Bueno Está iniciando Miren ¿Está iniciando? Bueno amigos Gracias por apoyarme Gracias por apoyarme Bueno Todavía no empieza pero Vamos a hacer algo Miren 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 Mis peluchitos Están muy lindos Bueno Pues Me compraron Un Control Deity Y este Y este Y este Y esta la tele ¿Se te dieron cuenta? Este ya no es Ya no es Y Es Este Bueno Vamos a seguir esperando yo nunca he mostrado mi casa aquí está la cocina aquí está mi patio espero que no salga ningún bucho bueno aquí está donde guardo mis juguetes aquí es la parte de la entrada del baño aquí está el baño acá está la sala acá está la compu aquí ponen la roca esta es la puerta de la salida aquí es el cuarto de mis papás aquí hay un ventilador miren miren si prende esperen otro rato bueno aquí está su rato ahora vamos con mi cuarto ya llegué a los mil diez ya llegué a los mil diez suscriptores bueno acá está mi cuarto esta es la cama aquí está nuestro clóset esta es mi cama con mis peluches en las cubijas ahí guardo mis libros ahí hay otras quejas guardo mis juguetes y este es mi teléfono bueno vamos a jugar vamos a dibujar a Spinger Flynn no se reían así ya es como dibujar ah eso no se lo mostré ese ya está roto no tiene su no tiene su no se dice no tiene su boca bueno ahí es que está difícil hacerlo con el celular bueno y así nos quedó bueno vamos a aplicar que está aquí oh mi perrito en el Stinger Flynn toma el hecho bueno sigamos tanto gracias por su apoyo los quiero mucho vamos a dibujar vamos a dibujar aquí está miren aquí está Josh Josh aquí está Josh Josh hicimos a Jumbo Josh 737 740 741 yo no 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 me quiero caer a ver ahora vamos a hacer otro hicimos a Jumbo Josh bueno que me sigan apoyando bye esa es la parte 1 yo no 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 y ahora vamos a tomar un poco vamos a göra pues antes nos tenemos vamos a hacer